Marbella albergará del 25 al 28 de noviembre la nueva edición de la Andalucía Costa del Sol Open de España. Una cita que ha sido presentada en los Naranjos Gold Club y en la que ha participado el concejal de deportes Manuel Cardeña. El torneo enmarcado en el calendario de campeonatos que culminarán en 2023 con la celebración de la Sogen Cat será el último evento del año de la RACE Tu Costa del Sol, el ranking de Ladies European Tour patrocinado por Turismo Costa del Sol y que representa una apuesta por el gol femenino. Bienvenidos a este Andalucía Costa del Sol Open de España 2021, último gran torneo de Ladies European Tour y gran colofón de la RACE Tu Costa del Sol. En los próximos minutos vamos a conocer un poquito más los detalles y los entresijos de este gran torneo. Bueno, sin más dilación, paso ya a presentar a las autoridades. En primer lugar tendrá la palabra Don González Caorriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. Bueno, buenos días a todos. Me encanta estar en este campo, que es un campo mítico. Es un campo mítico, es un Trent Jones maravilloso y estoy encantadísimo de estar aquí y que este campo tan magnífico reciba campeonatos como este. Yo, como hay muchas autoridades, bueno, yo agradecer a todos a la Junta, a COSOL, a Marbella, al turismo de la Costa del Sol, etc. Sin ello sería muy difícil y Deporte en Bienes, que es una maravilla como trabajáis y ponéis el Open fantásticamente arriba y con una organización perfecta. O sea que muchísimas gracias, Alicia. Y decir poco más para no estropear al discurso a todos los intervenientes posteriores. Pero sí me gustaría decir varias cosas. Es un field estupendo, con un reducido, para que jueguen las mejores jugadoras sin corte hasta el final. Y tenemos la suerte de tener a Carlota, a Catriona, que es una maravilla. Y luego Fátima, que Fátima Fernández, que no sé si sabéis, ha sacado la tarjeta del LPGA en Estados Unidos a través del segundo tour. Y luego las tres nuestras de aquí, que esperemos que hagan algo sensacional. Laura Gómez, Noemí Jiménez y Ana Peláez, que me hace mucha ilusión que las tres estén aquí y que puedan darnos una sorpresa. Y nada más, si luego queréis hacer alguna pregunta más, pero que vamos a pasar una semana absolutamente maravillosa en este maravilloso campo. Muchas gracias. Muchas gracias Gonzaga. Toma la palabra doña Margarita del CIT, consejera delegada de Turismo Costa del Sol. Bueno, pues muchas gracias. Yo también muy brevemente, porque somos muchos los que tenemos que hablar. Y aparte yo, a las dos de la tarde, tengo que estar en Vélez Málaga, que está creo que casi a, no sé, ciento y pico kilómetros de aquí. Bueno, en primer lugar, bueno, pues saludar a todos. Querida Nuria, querido Manolo, Gonzaga, Pablo, Alicia. También, bueno, son patrocinadores el Ayuntamiento de Benavís y el Ayuntamiento de Marbella. Y me gustaría, pues, que hablar de todos, porque creo que el Open es la manifestación de algo que hacemos en la Costa del Sol, que es la colaboración interadministrativa y que nos ha hecho, bueno, pues que no solo estemos juntos en la celebración de este Open, sino que también hayamos invertido mucho tiempo en otras aventuras juntos que nos están preparando para ser mejores y que se va a culminar en el año 2023. Pero, mientras tanto, vamos a seguir. Y además, también, con esto terminamos, con este torneo, se termina, pues, algo que es muy importante para la Diputación de Málaga, para Turismo Costa del Sol, que es ese Race to Costa del Sol, que nos va a llevar a tener aquí a las 72 mejores jugadoras posicionadas en este ranking, que está dentro del Ladies European Tour y que, para nosotros, como una entidad también patrocinadora de la Costa del Sol, pues, estamos felices de haber hecho este patrocinio, de que se asocie con el golf femenino amateur y los resultados que está dando. Entendemos que es una inversión a medio y a corto plazo y estamos, desde luego, pues, muy satisfechos con este tipo de eventos. Estamos también satisfechos con que se hagan los naranjos y me gustaría agradecerle a Julián, pues, bueno, en primer lugar, su colaboración en toda la organización y fundamentalmente porque ese tipo de eventos nos hace, pues, enseñar la maravillosa Costa del Sol que tenemos y la maravillosa Costa del Golf que tenemos. Y yo creo que los naranjos es un embajador excelente para dar a conocer, pues, los magníficos campos que tenemos en toda la Costa del Sol. Deciros que, por nuestra parte, tanto por la cobertura que tiene el torneo como por lo que significa, por lo que también significa de apoyo al deporte femenino, es muy importante. Esta mañana hablando me decían que va a tener cobertura en 148 países y que va a llegar a más de 500 millones de hogares. Para nosotros, para la Costa del Sol, visibilizar nuestro nombre con este tipo de instalaciones, con este tipo de eventos, yo creo que siempre es positivo. Fundamentalmente porque, y termino, porque los índices de satisfacción que tenemos de los turistas que nos visitan quiero daros un dato para que sepáis bueno, pues, también la responsabilidad que tenemos y es que los golfistas nos dan una nota media a nuestro destino del 9,24 sobre 10 que yo creo que está muy bien y además los factores que más destacan son la seguridad, el trato humano y la relación calidad-precio que tienen los campos de golf de la Costa del Sol. Y de todos los que vienen el 98,7% recomienda a sus amigos y a otros golfistas aficionados visitar la Costa del Sol y jugar en la Costa del Sol. Con lo cual que se nos vea para nosotros es importante que se nos asocie con eventos de calidad como este para nosotros es importante hacerlo de la mano de otras administraciones y también de la Real Federación Española y Andaluza de Golf es muy importante y además porque el año pasado que nos veíamos por un zoom y este año que yo espero que podamos tener a muchos visitantes y también nosotros vernos yo creo que también es algo que tenemos que celebrar el ir recuperando la normalidad. Y yo sin más muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos el fin de semana. Gracias. Muchas gracias Margarita. A continuación tiene la palabra don Julián Romaguera director general de los Naranjos Golf Club. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a los Naranjos Golf Club de nuestro club. Fundamentalmente dar gracias a todas las instituciones públicas y privadas que han hecho posible este evento y no solamente el evento en sí sino que además ocurra en nuestra casa. Estamos francamente contentos de poder alojar a gente que no tenemos el tiempo durante el año de poder acoger todo lo que nos gustaría y francamente orgullosos de poder acoger seguir promocionando el evento femenino de nuestro país. Para nosotros es la demostración clara de que los Naranjos siguen apostando por el deporte femenino. El golf femenino tiene muchísimo potencial creo que estos señores aquí presentes lo saben mejor que nadie y os animo a todos a que hagamos cada uno nuestro esfuerzo cada uno nuestra parte para contribuir a que el deporte femenino y sobre todo el deporte español siga creciendo. Muchísimas gracias a todos gracias a Deporte en Business Reales Seguros Ayuntamiento de Marbella Federaciones Andaluza y Española Vitas no me quiero olvidar de nadie pero para aquellos que no conozcan los Naranjos espero que sea una semana en el que puedan explorar realmente y conocer al maravilloso staff que tengo el placer de liderar y por favor tengan a los Naranjos como su casa el lugar donde acudir y sobre todo donde esperemos disfrutar de un magnífico golf durante el fin de semana muchas gracias Gracias Julián Toma la palabra a continuación Don Joao Paulo Pinto director del torneo en nombre de la Ais European Tour Buenas tardes a todos antes de más voy a empezar me disculpando por mi español pero lo intentaré para nosotros es el torneo final de nuestra época deportiva y que mejor lugar se puede jugar un torneo final un torneo final es una fiesta y la fiesta del golf no hay mejor que escorrer Marbella Costa del Sol Andalucía para venir y jugar el golf en esta época del año sería lo mejor Los Naranjos como Gonzaga decía no es apenas un magnífico campo es un campazo Julián tienes aquí un campazo y vamos nuestras jugadoras van a disfrutar muchísimo de poder jugar aquí que será pues no podíamos haber escorrido mejor gracias gracias a DNB por hacer también este escorrer por traernos aquí y vamos a disfrutar será la fiesta del golf la fiesta del golf femenino muchas gracias a todo el mundo gracias muchas gracias Joao continuación tiene la palabra doña Alicia Garrido directora ejecutiva de Deporte en Business muy buenas tardes a todos bueno pues en primer lugar capítulo de agradecimientos como no puede ser de otra manera a todos los sponsors e instituciones que apoyáis este torneo ya desde hace muchos años gracias por ese apoyo al golf femenino gracias a las autoridades que habéis venido aquí a este acto de presentación por supuesto os damos las gracias a vosotros a los medios de comunicación porque si no comunicamos esto no serviría para nada y vosotros sois realmente los que lleváis esta información a todos los hogares del mundo y por último por supuesto gracias a los naranjos como decía Julián él lidera un equipo maravilloso de personas estamos trabajando con ellos mano a mano desde hace muchos meses y hemos he de decir que realmente tenéis un equipo espectacular así que enhorabuena y vamos a disfrutarlo todos juntos bueno este año es realmente importante para todos nosotros como decía Margarita ya no nos vemos a través de una pantalla de zoom que ya es mucho vamos a conseguir tener público de nuevo el año pasado se tuvo que celebrar el torneo a puerta cerrada me quito la mascarilla vale el año pasado hicimos el torneo a puerta cerrada el público no podía venir pero afortunadamente la peor época haya pasado y vamos a poder volver a disfrutar en vivo y en directo de las 72 mejores jugadoras y también es importante este año porque hay un nuevo campo que se une a esa terna de maravillosos campos que han sido sede en algún momento del Open de España los naranjos es la primera vez que acoge este torneo y estamos muy contentos por ello y también es un año importante porque tenemos nuevos sponsors porque a los habituales Andalucía Costa del Sol Lacosol Marbella Benavís que ya estamos todos habituados a verles ligados al gol femenino pues este año se nos unen algunos nuevos sponsors que no solamente son para este torneo sino que se suman a ese proyecto que culminará con la Solgen Carp de 2023 esos sponsors son reales seguros VITAS como Servicio Médico Oficial y para nosotros es muy importante que la familia del gol femenino siga creciendo así que gracias por sumaros a este proyecto bueno respecto al torneo ya se ha comentado que son 72 jugadoras que no habrá corte por primera vez y yo quiero contaros algunos de los datos más curiosos porque de entre las 13 españolas tenemos por ejemplo a parte de las 3 andaluzas a Carmen Alonso que juega en su decisión en su edición número 17 o sea que ahí donde le veis que es jovencísima pues lleva 17 ediciones bueno de hecho este año será su decimo octava aparición en un Open de España y luego tenemos un récord con Carlota Ziganda que creo que es la gran estrella indudable del torneo que esta es su octava aparición la ha jugado ya en 7 ocasiones el Open de España y las 7 veces ha quedado en el Top 10 así que ese récord ahí está a ver quién lo supera vamos a ver si no solamente se conforma con el Top 10 esta semana y nos lleva a algo más grande bueno el torneo por supuesto seguirá en la línea de sostenibilidad en realidad de todos los torneos de golf porque el golf en sí es sostenible y no solo el golf sino lo que le rodea en un gran evento pues tenemos coches eléctricos de Audi Saffa Motor contamos por supuesto con reciclaje de todo tipo y seguimos con ese proyecto tan bonito de recopilar todos los tapones de las botellas para hacer la cuerda del roping que estará en finca cortesina en 2023 así que aquí seguiremos reciclando las botellas para eso también bueno este año tenemos una acción benéfica tenemos a la fundación Make a Wish que se une al torneo y vamos a crear todo tipo de actividades para que tanto las jugadoras como los amateurs como los espectadores puedan colaborar con esta fantástica fundación que me imagino todos conocéis ayudan a niños enfermos y a sus familias a través de la ilusión y en concreto esta semana se ha escogido a una niña malagueña a Patricia que cumple 18 años y va a poder celebrar una fiesta de cumpleaños el sábado gracias a Make a Wish y a la Andalucía Costa del Sol Open de España bueno las acciones con Make a Wish van a girar en torno a varios ítems habrá retos para los amateurs en el campo de golf tanto mañana como pasado van a poder retar a jugadores como a Nabelén Sánchez que es una jugadora de Solheim Cup y a Gerard Pera que es uno de los españoles que participa en las competiciones de drive más largo es un jugador que pega 400 yardas al drive nada menos y va a venir aquí a retar a los amateurs pero no para que le ganen el drive sino que él dará su drive con el pad y el que le gane a su golpe de pad con el drive tendrá un premio bueno esos son los detalles que tendremos para los amateurs en el ProAm pero luego también tendremos retos para las profesionales las profesionales podrán sumarse a Make a Wish con ese reto de Birdies for Wishes es decir podrán donar la cantidad que ellas elijan por cada birdie que hagan esta semana y por supuesto también tendremos opción de colaborar para el público vamos a contar en la carpa de Make a Wish con calcetines de Many Mornings que podrán comprar y habrá una parte que se donará a la fundación bueno no me extiendo mucho más en televisión como bien ha dicho Margarita llegamos a todos los rincones del planeta pero aquí concretamente en España vamos a tener tres horas de directo de jueves a domingo es decir doce horas de directo esta semana y bueno pues tenemos tres canales de televisión que cogen la señal Teledeporte Movistar Plus Golf y Canal Sur emitirán este Andalucía a Costa del Sol Open de España así que creo que no se puede pedir mucho más a nivel de difusión mediática y nada más deciros que el pistoletazo de salida del torneo realmente será en Puerto Banús el miércoles tenemos un golpe de honor a un green flotante a las 5 de la tarde estarán Carlota Ziganda y Gerard Pera allí para dar ese golpe de honor y lo que queremos con este green flotante en Puerto Banús es acercar el golf a la ciudadanía y que el golf salga de los campos de golf y gracias a la acción de la Real Federación Andaluza de Golf todas aquellas personas que se acerquen a probar a dar un golpe al green flotante de Puerto Banús de jueves a domingo podrán tener una clase gratis una primera clase gratis de golf así que con esta acción no solamente promocionamos el torneo sino que también estamos abriendo las puertas a aquellos que todavía no conocen este maravilloso deporte y nada más no me extiendo más muchísimas gracias a todos y nos vemos esta semana en Los Naranjos muchas gracias Alicia a continuación toma la palabra doña Nuria Rodríguez delegada territorial de turismo regeneración justicia y administración local así mejor ¿verdad? que se nos vea la cara de felicidad bueno buenos días a todos por supuesto al presidente de la federación española de golf al presidente de la federación andaluza por supuesto a nuestra querida Alicia que ya es una parte más de aquí de la costa del sol del mundo del golf al presidente de acosol y a tantas autoridades que ha habido cita aquí y por supuesto a los medios de comunicación muchas gracias por acudir a esta convocatoria como bien se ha dicho lo que me han precedido sois parte fundamental para dar visibilidad a estos eventos que se realizan aquí en la costa del sol como delegada de turismo de la junta de Andalucía para mí es un honor y un placer estar hoy aquí participando en esta presentación en este Open Nacional Femenino en la Andalucía Costa del Sol Open Femenino Open de España Femenino 2021 un patrocinio que nos brinda la oportunidad una plataforma que podrán un destino con una amplia perdón como he dicho en la Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino 2021 un patrocinio que nos brinda la oportunidad de contar con una excelente plataforma para mejorar el posicionamiento de la marca Andalucía una marca con un destino líder en golf un destino con una amplia oferta donde podrán disfrutar de más de un centenar de campos de golf a lo largo de nuestra región y aquí en la Costa del Sol que puedan contar con 53 campos de golf y principalmente deciros que yo creo que a nadie se le pasa desapercibido que van a poder disfrutar de un excelente clima porque aquí en la Costa del Sol por más nubes negras que se nos pongan al final el sol siempre sale y luce por supuesto de una amplia oferta gastronómica unas excelentes comunicaciones tenemos el aeropuerto hoy en muy pocos minutos nuestra amplia oferta hotelera cultural y por supuesto con unos servicios de gran calidad Andalucía es segura y lo hemos demostrado ya que hemos demostrado que estamos capacitados para albergar cualquier tipo de evento deportivo siendo uno de los destinos favoritos de Europa como sede de grandes eventos es por ello que desde la consejería de turismo que lidera y dirige nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín entendemos que es fundamental que sigamos apostando por apoyar torneos de esta importancia en un momento en el que el sector turístico se está recuperando y precisamente el golf es un segmento tremendamente importante para nuestra región y por supuesto como no para la Costa del Sol donde nos ayuda a atraer turistas nacionales e internacionales y además en cualquier época del año por lo que nos ayuda a romper la estacionalidad estamos convencidos que es y será una gran oportunidad este torneo Andalucía Costa del Sol Open Femenino 2021 que se une a una serie de grandes eventos deportivos que convierten Andalucía en uno de los mejores destinos para albergar grandes eventos deportivos como puede ser el Gran Premio de España MotoGP la SaliGP y como no la Sol Gen Cup 2023 un acontecimiento que sin duda incentivará el turismo antes durante y después de su celebración a la vez que vincula Andalucía a la excelencia en este segmento del turismo deportivo del turismo golf respaldar y patrocinar estas competiciones es uno de nuestros objetivos principales para la Consejería de Turismo con el fin de poder mostrar a nivel nacional e internacional la imagen de Andalucía como destino de referencia para la práctica y disfrute de este magnífico deporte somos la Costa del Sol la Costa del Golf pero sobre todo somos esa fábrica de las sensaciones de las emociones el lugar ideal para vivir y para disfrutar y como no de la mano del golf muchas gracias muchas gracias Nuria por último cierra el acto don Manuel Cardeña teniente alcalde de Marbella bueno pues buenas tardes a todos me toca cerrar el acto y también pues daros la bienvenida a Marbella lo más importante pues daros la bienvenida a esta ciudad que va a acoger este Open durante toda esta semana presidente Gonzaga Pablo Alicia Íñigo Nuria pues todos los que conforman un equipo que si no lo saben ustedes se conformó hace algunos años para traer la Solgen Cup y lo hemos conseguido y fruto de ese trabajo también pues está este Open aquí a ese equipo se ha unido Julián con todo su equipo que hace un año pues lo veíamos muy lejos celebrar este Open aquí yo le decía a Julián con todo el respeto a los 17 campos de gol de Marbella que teníamos que enseñar lo mejor y este campo evidentemente está entre los mejores de nuestra ciudad y tenemos que mostrar al mundo pues lo mejor de nuestra oferta turística decía antes Margarita que y Nuria también lo reflejaba en su intervención que el objetivo de de la Solgen 2003 ya se ha conseguido pero yo creo que este equipo estamos aquí y conformamos y si nos dan el jefe nos da salud vamos a seguir trabajando en intentar posicionar a la Costa del Sol y Andalucía como el mejor destino de golf del mundo y seguiremos trabajando yo creo que no se puede parar en la Solgen 2023 no serviría para nada todo lo que hemos hecho y tenemos que seguir esa línea así que si la fuerza nos acompaña que nos acompañarán vamos a seguir trabajando en esa línea deciros también que bueno vamos a desear mucha suerte a nuestros jugadores nosotros vamos con la española no somos presidentes tampoco tampoco vendría mal que ganara una europea como Julián también una sueca tampoco está mal tampoco está mal que ganara una sueca para también mostrar pues y hacer un impacto también en su país también eso hay que verlo pero bueno nosotros estamos con las tres malagueñas presidente tú tienes que ir con todas pero yo evidentemente mucha suerte a Laura a Noemi y a Ana porque yo creo que van a ser un magnífico papel en esta semana me toca también y gracias a a que las circunstancias poco a poco aunque con precaución vamos venciendo esta maldita enfermedad invitar a todos los ciudadanos de Marbella a que acudan a que saquen su credencial su invitación por internet y que vengan a ver el espectáculo del gol femenino este fin de semana también a esos 20.000 federados en la provincia de Málaga que se acerquen a disfrutar y que lo vean y que disfruten en vivo pues el espectáculo del gol femenino y que puedan disfrutar pues de la gran calidad que vamos a ofrecer todo este fin de semana Marbella gracias a todos vosotros volverá a ser la capital del golf europeo y mundial esta semana y esperemos que no sea la última vez que podamos mostrar más campos de esos 17 campos y podamos mostrar al mundo pues el mejor destino de golf en el valle del golf un valle que hizo mucho por la promoción de este deporte con estos campos que se asientan en esta zona tan impresionante y esperemos que próximamente volvamos a mostrar al mundo Marbella uno de estos escenarios de primer nivel y como la capital del golf que es muchas gracias muchas gracias Manuel pasamos a continuación para cerrar el acto al turno de ruegos y preguntas por favor quien quiera preguntar que levante la mano y se le acercará el micrófono yo creo me gustaría yo creo que de parte de todos tener un recuerdo para Zara que siempre está aquí que siempre está con nosotros está esperando un bebé y yo creo que le deseamos lo mejor del mundo que tenga un bebé maravilloso y decirle que nos acordamos muchísimo de ella y que el Open España sin ella nos falta algo aplausos